Ya hay varias candidatas que han confirmado varios municipios, nos van a acompañar cinco alcaldes de diferentes municipios, vienen con su respectiva comitiva, delegación, entonces estamos muy contentos porque es algo que desde enero estamos trabajando fuertemente para esto y con la niña de Berrío ha sido un proceso, una experiencia muy bonita, una niña que se presta para trabajar con la corporación, con el municipio y ya empezamos la labor social, les adelanto en julio viaja a Medellín con una corporación que también la invitó y vamos a hacer la labor social en el área metropolitana. Bueno, ya tenemos varias candidatas, está Remedios, Puerto Salgar, Segovia, Sala Dorada, se me escapan otros, pero ya hay varios municipios que nos están confirmando y ya mañana acabamos de llamar para confirmar la asistencia de ellos. Carlos, hablando un poco sobre el cronograma del reinado, ¿cómo hace este cronograma desde cuándo inicia y cuándo sería la elección y coronación de señorita Ecología? Bueno, el reinado empieza el jueves, el jueves llegan las candidatas, en las horas de la noche tenemos el coter de Bienvenida, Imposición de Bandas, el viernes es el gran desfile artístico y cultural donde salen pues todas las comparsas, salen las reinas, salen las chirimías, es un desfile muy lindo, como se llama es artístico, entonces es el arte, va a estar ahí, el arte de Puerto Berrío va a estar acompañándonos en el desfile y muy contento y trabajando fuerte para que todo esto salga bien. Ya el sábado es el desfile en traje de baño, el desfile en traje fantasía que se hace en el tablado popular y diferentes eventos que tenemos en el día con las candidatas. ¡Gracias!